Hola, soy Iziar, una de las profes de pintura de Cuentamuguadro. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de los colores complementarios. Para hablar de los colores complementarios, primero os voy a hablar de los primarios, que son amarillo, rojo y azul. Se llaman primarios porque no se obtienen mediante la mezcla de ningún color. A través de estos tres colores se pueden conseguir prácticamente todos los colores. Y los colores complementarios de cada primario es la mezcla de los dos opuestos. Por tanto, el complementario del rojo sería la mezcla del amarillo con el azul, que es el verde. El complementario del azul es la mezcla de amarillo y rojo, que es el naranjo. El complementario del amarillo sería el violeta. Es el resultado del rojo y del azul. Al poner al lado cualquier color con su complementario, vamos a intensificar su tonalidad. Y en cambio, si queremos obtener colores grises, quebrados o terrosos, lo que tendríamos que hacer sería mezclar los colores complementarios. Os voy a enseñar algunos ejemplos de cuadros donde utilizan este recurso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!